Hola, muy buenos días, gente bonita, saludándoles aquí desde el programa de Juana Villaneda. Me da mucho gusto saludarles y saber que nos permitió Dios amanecer con vida. Le doy gracias por su infinito amor y pues un día más aquí presentándoles lo que hay en el rancho, enseñándoles más bien dicho lo que hay en el rancho y miren nada más que hermoso los pollitos. No sé si recuerdan que puse dos incubadoras y es todo lo que me salió de las dos incubadoras. Este que está arriba del comedero pues fue el primero que nació y pues de allí nacieron los otros siete más gallinitas y pollitos. Y miren por cierto con muy bonito color, esta nació copetoncita, no sé por qué no tenemos gallinas copetoncitas. Miren qué bonita está esa blanquita que hasta parece pichoncito, está preciosa esa gallinita. Saludos gente hermosa, gente bonita aquí desde mi canal de Rancho La Nuestra de Juana Villaneda. Deseándoles que tengan un hermoso día. Y pues aquí este como siempre entretenida con lo poco que hay en este rancho. Es pequeño pero tiene algo bonito que ofrecerles que es pues animalitos y videos sanos que son familiares. No trae nada inapropiado para ningún niño. Y pues aquí andamos con el yuco nuevamente. Miren allí anda, es su segundo día que anda afuera. Y pues él anda súper feliz. Y el oso está allá. Oso, oso, oso. El oso le tiene miedo porque le da unas correteadas. Oso. Miren el oso no viene. Pero el yuco aquí anda, no se despega de mí. Saludo a donde quiera que nos vean. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según a la hora que nos vean. Y pues si están tomándose un cafecito o un chocolate con pan, qué rico. Felicidades cumpleañeros. Miren aquí nuevamente regreso con las gallinitas. Mira, la gallinita se acerca al gallito y le quito una pluma. Ya van a empezar a pelear por la plumita. Cómo son los animalitos de bonitos, ¿verdad? Miren, ahí andan todos atrás de la gallinita con la pluma. Ah, ya se la comen. Y sí se las comen. Qué raro. Y pues ahí está con su agüita limpia. Está tomando agüita, uno de ellos. Miren, el gallito está tomando agüita. Y pues él ya canta. Ya canta. Está bien chiquito y canta bien bonito. Y pues ella es una gallinita. Está preciosa, miren. Saludos, gente hermosa. Gente bonita.